Ay mi piel Alejados del mundo y cerquita de mí Ay mi piel, como el río Magdalena Que se funde en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores que se vuelven resistentes a los años Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Ay mi piel, no te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay mi piel, no te olvides del día Que separo en tu vida De la pobre vida que me tocó vivir Hay amores que se vuelven resistentes a los años Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Por ti Por ti Como el amor que siento yo por ti Y en las noches del otoño reverdecen Y en las noches del otoño reverdecen